No sé si llamarte Ana, no sé si llamarte Leticia, hay momentos en los que me vas a confundir, pero lo que yo no quiero es que te confundas a ti a la hora de las respuestas. Ana, ¿cómo te llega este personaje? ¿Qué te hace decir que se meterte en la piel, en la piel de los personajes más perseguidos justamente por el mundo de la prensa, el mundo del que Leticia viene? Bueno, me llega este personaje porque ya Ana convoca un casting, me llaman, precisamente creo que por cierto parecido con ella, y finalmente después de una dura selección, pues me seleccionan a mí, y evidentemente digo que sí porque interpretar al personaje más perseguido de España siempre es un bombón. Un personaje que viene del medio del periodismo, un personaje que si por algo se ha hecho valer en un principio una mujer liberal, una mujer supuestamente de izquierdas, divorciada, muy cercana a la sociedad actual del siglo XXI, sin embargo de la noche a la mañana todas esas normas, toda esa ideología parece ser que la traiciona y se convierte en una de las mujeres más aburguesadas de la sociedad actual. ¿Cómo lo lleva a cabo Leticia? Pues mira, Leticia no contaba entre mis amigos y ahora sí. Quiero decir, yo después de estudiar mucho este fenómeno de ella, como actriz defiendo absolutamente su aburguesamiento, es decir, creo que ella se ha adaptado a la situación que le llevó el amor y lo ha intentado hacer lo mejor posible. Probablemente se haya equivocado muchas veces a ojos de quien la haya juzgado, quiero decir, yo ahora mismo creo que Leticia es un personaje que debe tener muchas cosas dentro que decir que no creo que nadie haya podido acceder demasiado. ¿Crees que por el amor uno es capaz de dejarlo todo y olvidarlo todo? ¿Cómo pueden ser sus principios morales? Supongo que sus principios morales no los ha debido dejar del todo en su intimidad, pero su obligación como reina le impide tener como una bandera sobre ellos. Tampoco sé si es muy incompatible, es decir, es verdad que ella era republicana y es verdad que ella se ha denominado como atea y sindicalista, pero claro, ahora es reina. Supongo que su intimidad sigue siendo lo mismo, pero sus obligaciones hacen que no sea evidente en su vida. ¿Eso crees que debe ser que una persona nunca en el fondo es fiel a sí mismo siempre y cuando el poder le ofrezca algo inalcanzable y con tal de alcanzarlo olvida por completo lo que fue en el pasado? No lo creo, no lo creo. Yo creo que al final uno es quien es siempre. Las circunstancias es lo que modifica y a lo mejor mejora o empeora tus comportamientos, tus maneras de pensar, tus filosofías, pero uno yo creo que siempre es quien es. Y en su intimidad yo creo que ella lo tiene más que hablado con su marido. Pero sin embargo, cara a la masa, cara a la gran sociedad, cara al gran público, a Leticia nunca la vemos vestida de mercadillo. Siempre la vemos impecable, de grandes firmas, judíos, diseñadores. ¿Crees que no se ha reaccionado en el fondo un poco a sí misma? Y podría haber dicho yo soy reina, pero no voy a olvidar nunca aquello que verdaderamente soy en mi propio interior. Yo no sé si Leticia Ortiz, siendo periodista, vestía mercadillo. Quiero decir, no lo creo. Aún así... ¿Tú crees que vestía de Dios? No, probablemente no. Evidentemente tendría que vestir de Zara o de todo lo que vestimos las demás mortales de la vida. Mira, pero es que yo creo que no debe ser nada fácil compatibilizar unos principios tan radicales y radicalmente opuestos a la figura que desempeñas. No debe ser nada fácil para ella. ¿El amor puede con todo? Yo creo que sí. El amor puede con todo, siempre que sea amor. Cuando lo disfrazas de otras cosas, creo que no. Bueno, ¿de qué disfraza tu personaje? ¿En qué gana traga? Bueno, ella se disfraza... Ella es una locutora que retransmite la historia de España, que protagoniza a Fernando VII, y ella está encantada de volver a ser quien era. La locutora de periodista que está en el filo de la noticia. Claro, ella es Leticia, con lo cual el final de la función tiene un giro, que no voy a desvelar, en el que ella se sincera y habla de lo que le pasa, como reina. Y se encuentra con uno de los borbones más inteligentes que ha habido en la historia. En la historia, se fascina. ¿Qué crees que dejó en el legado ese Fernando VII a los borbones de la actualidad? ¿Inteligencia crees tú? Yo creo que Fernando VII fue uno de los personajes monárquicos que tuvo la capacidad de... No sé si llamarlo inteligencia, supongo que para ser un manipulador nato tienes que ser muy inteligente. Tuvo la capacidad de engañar a prácticamente todo el mundo, de cualquier bando, de uno y de otro. No solo al pueblo español, sino a Napoleón, continuamente se las apañaba para salir airoso. Fue el único borbón que murió en cama reinando. Hablas de engañar. ¿Crees que ese legado se lo dejó quizá dos siglos después a Ciu, cuando se ase unió, porque son los que mejor se han dejado embaucar y engañar a todos con tal de conseguir el poder? Y ahora con tal de conseguir el poder, perteneciendo a un partido político de la extrema derecha, quieren romper con España. Habló completamente contradictorio a su propia ideología. ¿Crees que esa inteligencia fue la que Ciu ha rescatado de Fernando VII, que a la vez ordena su propio fusil alimento? Me parecería dotar a Ciu de una inteligencia exacerbada. Quiero decir, creo que la política no... En el caso de Fernando VII sí, porque los reyes eran los que mandaban o los que gobernaban, pero en este momento creo que la política tiene menos de inteligencia y más de estrategia. Y yo creo que un político no tiene por qué ser tan inteligente para hacer algo estratega. Quiero decir, no creo que Ciu, creo que Ciu está haciendo lo que políticamente, dentro del juego de tronos, se debe hacer en su papel. Es decir, yo no sé, no creo que sean tan inteligentes como para verlo retorcido, pensado, manipulado de esa manera. ¿Qué podemos ver exactamente en Tragala, Tragala? Y cuéntanos un poco, ¿qué es verdaderamente lo que sucede en el escenario? Tragala es un musical, por encima de todo, que con la vía de la música y de las canciones escritas por Ron Lala, con una letra bastante mordaz dentro de la situación que está en cada número, cuenta la historia de España. Es decir, cuenta la historia de dónde venimos para estar donde estamos, de la idiosincrasia del pueblo español y de cómo el pueblo español ha reaccionado sobre sus gobernantes. Y creo que tiene bastante que ver en el momento actual, que no es gratis, que venimos de allí y nos hemos encontrado aquí, y el pueblo español tiene mucha responsabilidad en esto. No es que haya un gobernante que ha sido un tirano, es que el pueblo español se ha dejado manipular muchas veces mientras haya pan y circo. Esto es lo que yo creo que cuenta el Tragala. ¿Cómo es el personaje, ese cliente de Leticia, en este Tragala Tragala? ¿Cómo ve Leticia ese bardell, ese Fernando VII, que como ya lo he dicho anteriormente, ordena el propio fusilamiento de Artur Mas? ¿De Artur Mas? ¿Y ese abrigador fusilamiento de suegra? ¿Leticia? No, Fernando VII. Bueno, mi suegro es un borbón, y él es un gran defensor de los borbones. Probablemente el fusilamiento no, pero una colleja lo mismo se había llevado. ¿Esa colleja también se la da Leticia a su propio gobierno por dedicarse a cazar y matar a los grandes y tener algún que otro va a hacer con alguna mujer? Sí, hay un momento en el que Leticia habla directamente de eso. Y es un momento en el que ella, como digo, se sincera a su marido, en ese caso, y al público, y quiere volver, bueno, no quiere ser reina a toda costa, no a este precio, dice ella. ¿Cuál es el precio que está pagando en esos momentos el Trágala, Trágala, Ana? ¿Y cuál es el precio que está pagando Leticia? Bueno, Ana está agotada. Ana tiene un cansancio grande, pero yo estoy muy ilusionada. Creo que el Trágala es un trabajo que a mí me permite cantar, bailar, interpretar y tener escenas de diferentes registros. Y eso para una actriz, para mí, es un bombón. Es todo, ¿no? Es poder hacer todo para lo que una se lleva preparando toda la vida. Y a Leticia lo que le pasa es que le pasa un poco lo mismo. Yo creo que Leticia se divierte muchísimo y encuentra en esa diversión una forma de escapar de la jaula de oro que tiene en su palacio. Y entonces ella está aquí con Fernando y con la historia y está fascinada y está al filo de la noticia y tiene un programa de televisión donde tiene a los protagonistas de la historia y está disfrutando como una loca. Ahora, como Leticia y como gran comunicadora, me gustaría que me des esa cámara comunicando y transmitiendo y haciéndole llegar a Leticia ese mensaje para que venga a ver Trágala, Trágala y se divierta tanto como se divierten no solamente todos los personajes sino también el público que día a día está en el patrón de la casa. Pues querida Leticia, aquí estoy intentando hacer algo creativo contigo. Quiero que sepas que lo estoy llevando con toda la dignidad que puedo. Te respeto muchísimo. Estoy encantada haciendo este personaje. Nunca habría imaginado que iba a estar tan cerca de ti y me gustaría que vinieras a verme. Para mí sería un honor porque creo que hay una Leticia muy cercana, que gusta, a la que entienden, con la que empatizan y a lo mejor te parece una buena idea. Y me encantaría que me dieras dos besos y nos hiciéramos una foto juntas. A vosotros.